Continuamos con la noche. Flexible el diálogo directo con Estados Unidos y contundente contra Israel. Así se mostró el recién elegido presidente de Irán, Hassan Rouhani. Estados Unidos. La posición del electo mandatario iraní daría un giro a las tensiones con Estados Unidos que han marcado los ocho años de gobierno del conservador Mahmoud Ahmadinejad. Existe una vieja herida entre ambos países y es necesario que se cierre para que esta sanidad. Por supuesto, no vamos a tratar de aumentar o ampliar las tensiones. La lógica y el sentido también dictan que ambos pueblos y las dos naciones miren hacia el futuro para sentarse y pensar en el pasado y la forma de hacer las paces. Hassan Rouhani dijo estar dispuesto al diálogo basado en el respeto mutuo, eso sí, dejando claro que Estados Unidos debe reconocer el derecho de Irán a mantener su programa nuclear. En primer lugar, los estadounidenses deben estar de acuerdo en que no interferirán en los asuntos internos de Irán. En segundo lugar, deben reconocer todos los derechos de la nación iraní, incluido el derecho a un programa nuclear. La Casa Blanca señaló que la elección de Rouhani era una señal potencialmente esperanzadora. Sin embargo, el Departamento de Estado es enfático en asegurar que Estados Unidos no planea hacer una nueva oferta de negociación frente al incierto y polémico plan nuclear iraní, diferente a la que plantea la suspensión del enriquecimiento de uranio. Frente a Israel, el nuevo gobierno iraní no augura cambios, lo que vaticina la continuidad a la tensión entre ambas naciones. Sin mencionar el nombre de Israel, Hassan Rouhani fue enfático en decir que buscará solucionar problemas solo con los estados que la República Islámica reconoce. Pero todo el mundo debe entender que el futuro gobierno no va a renunciar a lo que por derecho le pertenece a la nación iraní. Israel respondió con un llamado a Occidente para que no se haga expectativas acerca de un posible cambio en los proyectos nucleares de Irán. No tienen el poder de cambiar las ambiciones nucleares de Irán, que se determinan y son guiadas no por el presidente sino por el líder supremo, el Ayatollah Hamenei. Él mantiene su compromiso de seguir el camino de armar a Irán con armas nucleares y me temo que las elecciones probablemente no cambiarán eso. Profesor Marcos Pekel, en el Centro de Noticias CNTN 24, ¿hasta dónde la llegada de Rouhani puede representar la paz en el Medio Oriente, puede representar estabilidad con respecto a esa tensión que también enfrenta Irán desde hace varios años con el gobierno estadounidense? Bueno, como decíamos antes, lo más importante es que hay que esperar a ver cuál va a ser realmente la política de Rouhani, si él es el que la va a dirigir o si la va a dirigir Khamenei, si va a haber cambios. El tema de Israel es un conflicto que no existe, es un conflicto retórico, pero por ejemplo, cuál va a ser la posición de Irán en el conflicto sirio, donde los iraníes están metidos junto con Hezbollah defendiendo con todo Assad y ya vamos a 95 mil muertos sin perspectiva de salir. Igualmente, el programa nuclear, si realmente va a ser pura retórica, si vamos a ser transparentes, vamos a cambiar, o si realmente va a haber cambios. Como digo acá, lo que hay que hacer es esperar a ver qué margen de maniobra va a tener este presidente y qué tanto va a querer maniobrar un poco de las políticas que hasta ahora ha tenido Irán dirigidas por el líder supremo Ali Khamenei. Profesor Marcos Peque, le agradecemos este tiempo que le ha conseguido el programa La Noche, NTN24, a toda nuestra audiencia en América Latina, sus conceptos y sus explicaciones que siempre son tan pertinentes para todos nuestros televidentes. Ha sido un placer, gracias. Profesor Rafat, para finalizar, ¿de alguna forma significará un cambio en esas relaciones entre Estados Unidos e Irán la llegada a este clérigo al poder? Realmente, el cambio depende de la Casa Blanca y no tanto de Irán. El señor Obama actúa de manera coherente y lógica según la doctrina de política exterior norteamericana y no tiene nada distinto a la forma como actuaban sus antecesores. Es decir, mientras que Obama no vea que puede eliminar realmente el peligro o la amenaza que representa Irán para sus intereses en el Medio Oriente, no va a dejar de plantear las condiciones que ha venido planteando para sentarse supuestamente a negociar. De hecho, Estados Unidos, a la cabeza de Obama, exige dos inamovibles que no puede cumplir ninguna mesa de negociación. La primera, cambio de régimen. Eso no se puede exigir en una negociación. Y la segunda, eliminar el programa nuclear. No se puede entrar a una negociación exigiendo a priori que se elimine el programa nuclear. De modo que habría que mirar más bien desde el punto de vista de Estados Unidos. El cambio, yo escuché una declaración hoy del presidente electo diciendo que está dispuesto a enriquecer el urano hasta el 20%, que es lo que exige la comunidad internacional. Falta ver ahora más bien qué es lo que va a responder a los Estados Unidos, a los Estados Unidos, a los Estados Unidos. A todos nuestros televidentes, los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que escriban en Twitter, arroba ntn24, arroba segurizati ntn24, arroba jefferson ntn24. Las cuentas de Twitter se encuentran en la parte inferior de nuestra pantalla. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches. La noche seguirá encendiendo las luces. La noche seguirá encendiendo las luces.